No tiene patitas No tiene pito No, pues no, no tiene pito No tiene pito Sí, 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 tiene pito Y te digo yo que intento montarse a muchas dengueguas, eh El tuyo sí Claro, estamos hablando de... ¿Cómo os queréis llamarlo, por cierto? Yo soy muy malo por los nombres No, no, te lo voy a recordar Porque te quejas, pero podrías tenerla y no quieres ¿Eh? Lo tengo prohibido Ahora también eres seri No tienes prohibido enamorarte o follarte, hijo mío Y ya si tienes ambas, es eso que te llevas Voy a curar, recuérdame que... Mátame, por favor No te vamos a matar Tú también tienes que hacer tu vida No, el caballo sí Tú también tienes que hacer tu vida Y tienes que conocer a alguien Y tienes que seguir adelante, chiquillo Escúchame, te... O sea, solo miras para mí Claro ¿Tú por qué lo he necesitado? Eh... ¿Hace falta que hable? Realmente Bueno... Despegamos aquí Sí, sí, sí No sé cómo llamarle ¿Alguna sugerencia? Sí, sí, sí Biscochito Biscochito Vale, me sirve Me la voy a co... Me la voy a co... ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Listo! Y haga princeso Es otro turcomano que se puede estar genial Sí, la verdad que sí Ah, mira Estoy preparado con Bueno, primero vamos a Seguirme Para el trotón Los niños han dicho que por aquí Cerca hay un caballo de estos únicos A ver A mí me salen Benedict Points Estoy pensando cuál era ese Es que vi a él quien se sabe las cosas A ver, creo que no me interesa Pero vamos a dar una vuelta Por si acaso Era siguiendo Estas vías por aquí Vaya a ser Lo juro Debería haber originado Tengo un poco de todo Por si... Bueno, de cuando lleguemos ¡Hostia! Menos mal que os he esquivado ¿Qué pasa hoy? No sé, pero solamente había un palo Solo había un poste Fin 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 Fin, levántate, no me jodas Fin 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 yo quiero subir a tu caballo baja ahora no ¿Cómo es? No. Oh dios. ¡No es mi viaje! Te gustas una yegua, híjala, venga. ¿Y mi caballo? Murió. ¿Cómo que murió? ¿Cómo? Pero, pero... Me ha dado 3. Pero... ¡Venga, fin! ¡Vamos, pues! Elige yegua. ¡Hala! Me ha sacado. Vale, vale, vale. Me ha echado nada. Voy corriendo. Ah, bueno, claro. Sí, siguiendo estas vías. Bueno, de todos modos voy a mirar rápidamente. ¡Súbete, súbete, súbete! Sí, sí, sí. Yo de aquí vine cogiendo hasta la vuelta una vez, ¿no? Pues me libré de una, porque... Si me vienen caballos, me pusieron. Eh, si veis algún caballo o algo... Es que yo siempre que venía aquí... Nunca me he encontrado nada. Bueno, apoya. A por él. Ven para acá. Eres mío. A por él. Ven para acá. Eres mío. No. No. Salubridad o recoja. Bueno, no pasa nada. Está bien. Está bautizado. No, hijo de puta, no se vuelva a subir ahí. No, tampoco con nosotros. Escuchadme que esto también es un trotón. Ah, ¿y qué es especial este? Pero eso... Pues que... Este no es un americano. Este es un... Eh... Eh... Seguro que bien lo sabe. Oja, pues tiene unas manchitas muy curiosas. Sí, 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 sí. O sea, que ese es el que no sueles encontrar aquí, quizás. Eh, eh... Este es el que no tenía ni puta idea de cuál era. Oye, pues es precioso, en verdad. Y tiene un negro muy bonito. No, y tiene dos manchas rasas de blanco. Vale, pues... No sé si será macho o hembra, pero... Ah, macho, macho, macho. ¿Macho? Sí, lo tiene muy colganderos. Pues en cuanto tenga la hembra... Uy, eh... Vale, pues... Pues ahora vuelvo, joder. Si... Si con la tontería no voy a poner el americano, ya verás. No... 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 Aguante. Aguante. Aguantele bien. Gracias. Es una gracia humana. Mi salvación. A todos. Murió ¡Qué putada! ¡Qué putada! ¡Qué putada! ¡Qué putada! ¡Qué putada! ¡Qué putada! Ya sé cuál sale al menos. Lo salvé. No, no lo salvaste. Ya te digo yo que no lo salvaste. En cuanto está domado, si te desconectas, ya no es tuyo. Ya no puedes hacer nada con él. No. 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 ¿Sabes lo que te quiero decir? No, si es esta carga la que se me peta. ¿Ves? No está viajando y se deprime. ¿Le ha dado un colapso mental de entrenar tanto? No. No. Hay de entrenar, de trabajar. Desde las 10. ¿Cómo que desde las 10? Pues... Algo me dice que... Algo me dice gente que... Hoy descanso obligatorio.